¡No estamos todas! ¡Faltan las muertas! ¡No estamos todas! ¡Faltan las muertas! ¡No estamos todas! ¡Faltan las muertas! ¡No hay libertad política sin libertad sexual! 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 ¡No hay 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 libertad sexual! en México. Firmamos el Comité Orgullo Puebla, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Cine Productivos AC, Vida Plena, No Dejar de Situir, CAC, el Óspera, Centro de Atención e Incidencia para la Salud de los Derechos Sexuales, Red Democracia y Sexualidad, el Taller Centro de Atención, Centro de Sensibilización y Educación Humana AC, Asociación Jurídica Juvenil del Estado de Puebla, Red por los Derechos Sexuales y Cine Productivos en México, Puebla. Este es el comunicado que se hizo el día...